La leyenda de la salsa, Johnny Pacheco, falleció el lunes 15 de febrero a los 85 años. El músico dominicano había sido hospitalizado a causa de una neumonía, según reportó el medio de la República Dominicana el diario Libre. 24 horas después de que su esposa Kuki pidiera a los fans que elevaran oraciones por su marido, indicó el mismo medio. Pacheco nació en el seno de una familia musical en el 1935. Su padre era líder de una banda que tocaba música como el saxofón cubano, algo que sin duda influyó profundamente en su joven hijo. La familia escapó a la dictadura de Rafael Trujillo y se instaló en Nueva York a finales de los años 40, donde Johnny Pacheco se dedicó a la música en cuerpo y alma. Allí aprendió solo a tocar el saxofón, el violín, el acordeón y el clarinete, el ganador de un Grammy Latino en el 2005. Fue también fundador de Fania Records y se convirtió en líder del mundo de la salsa en las décadas de los 60 y los 70 en Nueva York. Descanse en paz mi querido amigo y maestro. Fundador de Fania Records. Único. Expresó Willy Colón desde su cuenta de Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!